de Tijuana hasta Mazola, de Calisco a Culiacá, dicen que el alma... Hoy va a ser nuestra primera grabación. Este morro tiene mucho talento, viene con todo. Make sure you guys follow us on Polonsky Records right here. If you guys have talent, hit me up on that Instagram. I'm gonna be looking at every message. You guys are welcome to come record with us. Estamos cobrando, pero no lo voy a decir ahorita. Me tienen que mandar un mensaje en el Instagram. So let's go Pincha Camarita Squad, continue watching this video. Let's go. Who's playing? We got a bass player, Armonia, and you're playing the requinto, and he's singing. Big ol' shout out to the engineer, mi compa Julián. I'm cold. What's cold out here? What city are you in? Moreno Valley. We're out here in the city of Moreno Valley. We're gonna be recording the first group, Paulino. It's cold. But here we are. It's late, but safe. What's up, boy? How are you? How are you? Say what's up, say what's up to the vlog. How are you? How are you? You get your bass, no? Yeah, I get it. Paro. I feel like I'm gonna play that one. Come on. Sheesh. And we're here. My compa anda. I just woke up. It's only 6 o'clock. I'm working. I worked there. I too. I too. Pico and pala. I every day, papa. 8 hours. What? Pico and pala. Hey, pinche Camerita Squad. Aqui nos vamos a instalar ahorita. Vamos a grabar a mi compa Paulino. Where do you guys come from, bro? Tabernino. Oh, Fontana. Oh, you guys are cool. Not that far. Este, vamos a grabar. Cuantas rolas? Doce? Doce. Doce rolas. Mi compa aquí va a ser el Riquintero. El engineer. An engineer. If you guys need an engineer, mi compa Afu gets down. And Moy, that's behind the camera. He's gonna record bass. Your harmonia. Segunda voz. Mi compa Paulino. Va a ser la primera voz. El super estrella. You guys wait for it. This guy sings bad ass. Canta ya un perro, la neta. Mi derrota. Unas cuantas comaciadas. Un dinero compra todo. Sigue gritando mas fuerte. Inge. Inge. Yeah. Cebolla Records. Yeah. ¿Cómo ves esos plebes? Pues tienes que grabar porque la cagaron ahorita. Y como yo no voy a volver a meter esa segunda. Que se me hagan el pie por el Twitter again. Déjale, déjale el Twitter again. Ok, ok. ¿Pero cómo lo veo? Van grabando muy rápido o no? Pues es que sí, güey, la neta. Damn. We're getting down. Pura calidad aquí, compa. Consejo. Cebolla Records. El mono es el que cuenta. El mono es el que cuenta. Ya. Para Square. Es que eres el monito. ¿Qué eres tú, gordito? Alright. Let's get em, boy. Yeah. No, 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 no. Sé que me estás hecha. En madera o hielo. Y es que tú te sientes tocada por Dios. Dices si te expresas que me estoy muriendo por tener tu amor. Estás como tí y vuelas o no. Pero estoy seguro que tal vez que tal vez no me darás tu amor Y el otro va de la vuelta, a mil valor a comer De toda persona ajena, todos los años que yo aprendí De tanto sembrar, parcea En mi casa, los armas van a estallar Se están pasando de verga, los tontes que andan por ahí Hacen a las que la paguen Heladitas que no falten, porque me pongo nervioso La ley seca no la aguanto Y es por esto que la mojo Por ahí tengo unos tapoajes Que cumple mi tampoco Porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Y cuando me acerco algo que se agita mi respiración Y estas que te pedas porque te di un beso, no digas que no Ahora viste y bendiste y me aclamas Aquel joven de la cuadra del que todos se reían Comportando Pablino Arias ¿A dónde andamos Paulino? Aquí el número uno vale grabando con Pelonsky Records Es para que lo esperen Ánimo ¿Qué rica pinche Camarita Squad? Aquí andamos con mi compa Pablino Arias Aquí andamos con el mero perro La primera agrupación, primera solista que estamos grabando aquí con Pelonsky Records Mucho gusto mi compa Canta bien perro, canta bien perro ¿Cuántos años tiene compa? Tengo 19 años 19 años Fue nacido aquí en Califa Fue nacido aquí en Portsville, California O Portsville Para el norte, chingón, chingón ¿Y ustedes qué? ¿Se quiere ser solista o qué es lo que quiere ser? ¿Cuáles son sus planes? Eso me lo hizo un amigo, el disco me hizo como un regalo, pues me lo regaló Ok Y por eso es que lo estoy grabando, la verdad Oh, chingón, chingón ¿Pero usted se quiere ser solista o usted quiere empezar una agrupación? ¿Qué son los planes de usted? Ahorita estoy en una agrupación, la neta ¿Puedo estar en una agrupación? Ah, chingón, chingón Hay para que lo busquen también bajo perfil de Tijuana Andamos ahorita con ellos Ok, chingón, chingón No, está bien, pero la neta canta bien chingón, compa No, gracias, la neta ¿También escribe en itas o no? O sea, hasta ahorita casi no, la verdad Casi no, no, está bien, está bien ¿Cuánto tiempo ya tienes tocando? ¿Tienes cantando o tocas sin instrumento? Cantando como unos cinco años, como unos seis, cinco años Y tocando llevo como unos tres años también Este, ¿Usted qué son sus metas? ¿Dónde piensa llegar? ¿Quién son sus planes? A ver, dígame Pues sacar más material si se puede, hacer una agrupación Pero con los mismos que han estado ahorita con el grupo conmigo Grabar juntos, seguir juntos pues, siempre como agrupación pues Y salir adelante, espero que la gente nos apoye Si es que se nos da la, gracias a Dios pues, y nos ayuda Oye, compa, este, ¿Usted dice que es nacido aquí? Sí, así es ¿Y sus papás dónde son? Son de Oaxaca, México Son de Oaxaca, México Son de Oaxaca, México De los pueblos de Oaxaca Oh, chingón, chingón, no, entonces sus papás se vinieron para acá y acá ¿Tiene hermanos? Sí, cinco hermanas ¿Y usted cómo aprendió a cantar y tocar la guitarra? A cantar desde morro en la escuela Una vez me pusieron a cantar en una, como en una fiesta que había ¿Una fiesta? Y a tocar un amigo de ahí de Oaxaca ¿Un amigo de Oaxaca? A ver por ahí que tiene un grupo, se llama Los Parranderos de Oaxaca Ah, chingón Él me enseñó a tocar, lo primero que aprendí, él me enseñó a tocar ¿Y qué instrumento fue lo que empezó a tocar la guitarra? La guitarra, la guitarra, sí, mojo La guitarra, no, chingón, chingón La gente pues, es todo lo que tengo que decirle No, pues la buena verdad que usted canta bien perro, compa Usted tiene mi apoyo, usted ya sabe, aquí con Polonsky Records Es el primer video que estamos grabando Y no va a ser el último, usted cuando guste grabar, sabe que está bienvenido Ya está igualmente Aquí andamos con mi compa Cebolla Records ¿Por qué Cebolla, güey? Mira, güey, te voy a decir la neta, güey Cebolla, así me puso mi papá cuando estaba niño Porque cuando yo estaba niño, me... I have curly hair, right? Ajá Cuando estaba niño, me dejaba crecer el pelo, se me suena a un little afro Un McDowell Y me dice a mi papá, me dice, parecen cebollita la verga con los pelitos Oye, yo pensé que cebolla por la panza, güey No, aquí estamos con mi compa Pelón Aquí working on the city Espero que les gusten los plays ahorita, ya que... Ya que terminemos de mezclar todo el mercur que ahí Aquí andamos con mi compa, también Julián Un requintero, zurdo el guato, como ustedes puedan ver Shhh, sin palabras, papi Me peron esto ¡Neta! La humildad ante toda la... Oh, no tan humilde, güey, eh No, no tanto, güey Tienes que ser humilde, güey No, por eso, güey, soy humilde, güey Aunque me peron la verdad, soy humilde Pinche sinalos escandalosos hasta la... I wanna give a big ol' shout out to my boys Manguerones Sheesh, güero A compa Yuyito, que nos vino a visitar Hey, I remember seeing this kid when he was a little kid Little kid, yeah Little kid, mi compa Yuyito vino aquí a... Con la clica, mi compa Yuyo también ¿Yones? Aquí andamos, con el Saboya Records Working, we're hardly working Hey, güey, tú casi ni trabajas Casi no, casi no Dice que chambeo 6 horas ayer Y a capela Ando destrozado de la garganta de la pinche a capela, güey No, como no? A capela nomas tocas ahí Ding, 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 ding Y vámonos No, 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 y luego no sé La pinche tuba no escucha nada Que estamos tocando ni cantando Pero la pinche tuba es un pinche escandaloso Los tuberos huelen... Te digo, los de Sinaloa, compa Bien escandaloso, o sea Macizo Nosotros andamos aquí en las grabaciones Y mi compa ya anda cocinando Ya sé Me huele, me huele Se llama Sinaloa Kitchen Sinaloa Kitchen Pinche camarita squad Para que miren que tenemos un ingeniero tan perro Mi compa Saboyita Que va a terminar De masterizar todas las rolas ¿Cómo ven? ¡Woo! 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 Alright pinche camarita squad Llegamos llegando aquí a la casa Gracias a Dios Hoy fue un día muy productivo Muy emocionante Espero que se hayan pasado bien This is Pelón Records Yes sir, yes sir Para... Any questions, any information Hit me up guys On the Instagram right here Que les voy a dejar otra vez Este video ya se va a acabar Make sure you hit that subscribe button Hasta la próxima Pinches Pelones y Pelonas Camarita squad ¡Suscríbete al canal!